Hola a todos, bienvenidos al canal Dani, en esta ocasión te traigo esta noticia que Microsoft deja de lanzar versiones insider de windows 10 21 h 2, antes de comentar el video no olviden suscribirse, darle like, comenten, darle clic en la campanita para que reciban todas notificaciones, el programa insider de Microsoft permite a los usuarios probar antes que nadie las últimas novedades y características del sistema operativo, al mismo tiempo Microsoft recoge datos muy interesantes que le ayudan a detectar y corregir errores antes de lanzar la actualización masivamente, este programa de pruebas lleva funcionando sin pausa desde el lanzamiento de la primera versión del sistema operativo, sin embargo algo importante empieza a suceder dentro de la compañía, y hasta dentro de varias semanas vamos a recibir una nueva build, seguramente ya sabremos que Microsoft tiene preparada una presentación para el próximo 24 de este mes, en ella se va a presentar el futuro de windows y todo apunta a que se trata del nuevo cambio estético de windows 10 21 h 2 zoom valley o un nuevo sistema operativo que se conocerá como windows 11, Microsoft no quiere filtraciones, quiere que se guarde todas las sorpresas para la presentación dentro de dos semanas y para ello ha decidido pausar todas las actualizaciones insider de windows 10 dejando a los usuarios apuntados a este programa en el limbo, la última actualización insider de windows 10 ha sido la build 21 390, esta actualización trajo consigo algunos nuevos iconos windows terminal como consola por defecto y varias correcciones de errores, pero esta versión salió el pasado 26 de mayo del 2021, hace ya dos semanas y desde entonces no se ha lanzado ninguna otra versión insider, las actualizaciones de insider se pueden haber detenido por dos razones, la primera de ellas es porque Microsoft está implementando ahora mismo los grandes cambios estéticos en la apariencia de windows 10 y para evitar problemas y guardar la sorpresa ha pausado las actualizaciones y la segunda razón es porque se está implementando cambios internos muy grandes en el kernel que generan una gran inestabilidad, ambas razones tienen sentido ya sea para preparar el nuevo sistema operativo o para implementar las características de windows 10x en la versión actual de windows 10, por el momento lo único que podemos hacer es esperar hasta el 24 de junio fecha en la que microsoft dará a conocer el futuro de windows ya sea con windows 10 zoom valley o con windows 11, de igual manera como lo llamemos lo que está claro es que la siguiente actualización que veremos del sistema operativo va a ser algo mucho más grande que todo lo que hemos visto desde el lanzamiento del sistema operativo en el 2015 microsoft está preparando un rediseño casi completo de su sistema operativo ya pudimos ver algunas pistas en las últimas versiones insider como nuevos iconos esquinas redondeadas y algunos retoques en el menú inicio pero lo que está preparando ahora debe ser mucho más grande pero por ahora sólo queda esperar para el evento del 24 de junio y pues bueno con esto termina este vídeo espero les haya gustado no olviden suscribirse en el like comenten en la campanita para que reciban todas las notificaciones nos vemos de la próxima está en el canal y hasta luego bye